El reto más grande ahorita en mi mente es que la nueva música que vaya a sacar sea escuchada por la gente y quiero que sea algo que la gente vaya a tomar como algo nuevo porque la música que voy a sacar quiero meterle muy lo mío porque haz de cuenta que el género que voy a sacar no se está escuchando tanto en mujer que es el regional mexicano pero mariacheño es lo que canta Cristiano Dal pero pues ahorita no lo estamos escuchando casi en mujer y pues yo lo quiero lanzar en mujer, en mí y además toda la música que voy a sacar va a ser inédita, va a ser nueva y pues obviamente uno siempre viene con la fe de que ojalá esta música pegue ojalá esta música que es nueva la escuche la gente y pues eso traigo idea primeramente que se reconozca mi música y que me reconozcan a mí y ya más adelante pues se va a saber se va a saber cómo va a ser el asunto ¿Ya tienes alguna fecha programada para esto? Pues ya sé, ya con mi disquera que firmé con Universal Music si pueden entrar a mis redes sociales y ver todo eso que ya se está planeando, ya se está planeando las grabaciones y pues ahí les voy a estar avisando todo todavía no puedo platicar mucho pero ya se comienza con todo eso ¿Pero a ti te dieron las canciones o tú también participaste en la composición? Yo participo en todo, en todo lo que se va a hacer siempre ellos me dan la... como el... tú apruebas si el sí o no y pues ahí hemos estado viendo pues se va a ver las letras de las canciones compositores diferentes que creo que son mujeres ¿verdad? Y... ¿Tú no compones? No, yo no, fíjate que lo he intentado muchísimas veces pero me quiebro la cabeza y me vuelvo loca y no puedo ¿Cuál es tu... o sea, ¿cómo lo has abordado? ¿Tocas algún instrumento o cómo? No, así, mira, me estoy bañando, estoy tarareando Tarareando una melodía Ajá, y me pongo, pongo a grabar el teléfono En el baño Ajá, pongo grabar el teléfono en audio y mientras canto ahí invento canciones yo sola y ya después cuando ya estoy en el cuarto ya me pongo a como a pegarlas y escribirlas pero, pero siempre he sido así como de que me da pena enseñarlas o algo así o sea, que no les puede gustar o sea, más adelante Pero si has terminado alguna canción Pero si he terminado, una nada más he terminado en mi vida y nunca la he enseñado solo la tengo ahí guardada en los objetos Pero o sea, tienes la pura voz Este ¿Tienes la pura voz? Tengo ahí, tengo ahí, este, lo grabé en el teléfono ¿O qué más metiste? Lo grabé en el teléfono y además hice la canción pero cuando la canto digo ¿Y qué tal si se burlan de mí cuando la escuchen? Y digo, no, mejor no Es mía la canción, digo, todavía Fíjate que yo, hay canciones que escucho en español que por alguna razón no conecto con la letra porque usa a lo mejor un lenguaje muy fácil o es muy directa cuando a mí me gusta más un poco el hacer uso de metáforas o el conectar de otra manera con la gente quedándole así de que tan fácil las cosas pero yo también creo que es problema del lenguaje porque me pongo a analizar la música que me gusta en inglés y es como que pues ellos no están usando estos recursos que yo exijo aquí al músico en español entonces no sé cómo vayas tú a abordar esas cosas en tu composición o en tu nuevo disco ¿Se puede decir disco, no? Sí, pues va a ser como tipo disco, ¿no? La canción Hace cuenta que primero vamos a lanzar una canción que va a ser con la que me van a lanzar como artista ya de Universal Music pero va a venir con un álbum con un disco Sí, pues el... Ajá, con las canciones detrás de ellas La programación del... Ajá, sí Ah, ¿cómo se llama? Se me olvida Sí, pues el proceso del marketing Ajá, sí, claro Y pues ahí se va a saber van a ver que va a estar muy padre les voy a echar muchísimas ganas y también Universal van a ver que me van a apoyar súper bien para todo eso